Oración por la Resurrección de Jesús En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Has gritado con tu escandalosa muerte, en medio de tanto ruido, y tu final ha podido más que la misma muerte. Gracias Señor. Aleluya. Has muerto, pero al morir, nos has enseñado a mirar hacia el Padre, a cumplir la voluntad de Dios y no la nuestra, a buscar el bien de los demás y no el propio. Has resucitado, Señor. Se ha cumplido lo anunciado por los profetas. Hemos pasado de la tiniebla a la luz, del pecado a la gracia, de la falsedad a la gran verdad, de la tierra al mismo cielo, de los interrogantes a tu vida como respuesta. Has resucitado, Señor. Lo eterno en esta noche santa y divina se impone a lo efímero. El sepulcro se convierte en simple y vago recuerdo. La loza de la muerte se fragmenta en mil pedazos. Y tú, Cristo, sales caminando y victorioso. Haz resucitado, Señor. En esta noche, oh Señor, no existe ya el fracaso. Ya no observaremos con temor al último día, ni mucho menos teñiremos de negro los suelos por los que nuestros pies avanzan. Has resucitado, Señor. Has resucitado, y con tu resurrección nos das alas para soñar y volar en el cielo eterno. Para combatir dudas y soledades, nos das ojos grandes para ver el mañana frente al hoy que se nos impone. Has resucitado, Señor. Y, porque has resucitado, te damos las gracias. Contigo seremos invencibles. Contigo llamados a la vida. Contigo empujados al Padre. Contigo sin temor ni temblor hasta el final. Y, porque has resucitado, te damos las gracias. Hágase tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era un principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La resurrección de Jesús es la verdad culminante de nuestra fe en Cristo, creída y vivida por la primera comunidad cristiana como verdad central, transmitida como fundamental por la tradición. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a dejarnos un me gusta. El Señor te bendiga.